En estos momentos vamos a ingresar al Museo del Mágico González. Por cierto, qué calor, pero aquí hay un aire acondicionado espectacular. Gracias por ver el video. Aquí hay una pequeña sala de juegos. Bienvenidos en varios idiomas. Vea cómo dejaba tirado el Mágico a los jugadores de cabeza. Siempre acompañado a los niños. Con Mario Quempes. Las fichas técnicas, los textos y todo, pues sirven también para eso. Una pequeña charla. Gracias. 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 Vamos a ver muchas reliquias de Jorge aquí en el museo. Y lo que me gusta son esas frases. Por eso, en 1984, el Barcelona lo incluyó en su pretemporada. Jorge vistió la camiseta a su crana, hizo paredes con Maradona. Amado con ese destino, pero el fichaje nunca se concretó. Las controversias también lo acompañaron. Se contaban historias de cancha y leyendas de la noche a la luz. El futbolista se les ocurrió en el aire de Cristiano Peor Puebla y rompió los miedos. El uniforme del Valladolid. Este es el balón que recibió en el Salón de la Fama, avalado por la FIFA, como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Mejor futbolista de la historia. Máximo goleador por el CAIS a Jorge González, temporada 83-84. Aquí hay un juego. Juega con el mágico.